¿La situación de las empresas estas que iban a venir, al final, es donde te va muy bien? Pues, hay dos empresas que se han... Decía un protocolo, pero que no tenía ninguna validez jurídica, como digo, era la OPA de Borrajas, era el titular de la revista Anteferista. Triston y Acción. Han anunciado muchas más, pero llevo anunciando muchos años muchas más. Entonces, esta ya le puso nombres y apellidos, como aquella de Kobe, que se cometió el error de poner nombres y apellidos y era... El acuerdo es hasta un máximo de 80 empleos, y se les da un dinero la inversión que van a hacer en función, en unas condiciones, por el empleo que genere. ¿Qué ocurre que estas empresas ya están aquí? ¿Cómo te lo van a justificar? Si una de ellas, tú las conoces, acaba de asegurarle. Pues, claro, ¿cómo estamos ayudando a una persona, o sea, una empresa que ha tenido a la gente hablando? Y son estas dos. Y las dos, me consta que están trabajando y van a incrementar su producción, porque quien va a incrementar su producción es Aurecia. Y, yo sé, yo entendí en una... el alcalde dijo que, bueno, en un vídeo que vi por internet, en un pleno, que venían empresas nuevas, en una de laboratorios... A ver, yo, insisto, en las elecciones, me acuerdo que en el debate en la radio, claro, y no hay imagen, por lo tanto no se ve, pero llegó hasta un proyecto de una empresa de la serie siderometalúrgica para las naves de Telfi. Entonces, el problema de Telfi, primero, esa subvención de Telfi está contabilizada, más de 500.000 euros, ha tenido que volver a la imputación mundial. Pero, bueno, esos proyectos luego nos fraguaron, y he trabajado con otra gente. Entonces, hay dos empresas, ahora, tienen que adecuar esas naves, porque era un proceso productivo conjunto, y hay que sectorizar todo. Si se ponen dos empresas distintas, es que el problema de esas naves es recurrente, que va a traer una empresa de esas características. Entonces, una parte iba a ir hacia una empresa, y otra parte estaban negociando con un call center, con un sitio de estos de... ...que se ponen a la gente con un pin de anillos y atendiendo a las reclamaciones de... Por lo que va a comprar la nueva. Por ejemplo. Y luego estaba la desigla, de las placas de la recuperación... Esa era la parte con la que estaban negociando y para la que había que despedida todo esto. Pero que teníamos que aportar y decirle, ¿qué ocurre? Es que esto es... Las naves de MNF Canadá, que eran municipales, son todavía municipales, pero debíamos dinero a la DGA, y se las íbamos a devolver. Que el Ayuntamiento, que es lo que quería, se quería quedar las naves de estas, a cambio de cederle la mitad que posee el Ayuntamiento de las naves de Delphi. Las naves de Delphi son una mitad del Gobierno de Aragón y otra mitad municipal. Y bueno, pues te doy estas naves a ti, y yo me quedo estas. Y así, la deuda que tengo, que tenemos con el Gobierno de Aragón, pues da un empago. Pero eso no ha podido hacerse. Entonces, ahora estamos pendientes, primero, de apallar este tema de la deuda que tenemos con ellos, y parte de la deuda, esos dos millones, lo que quiere hacer es encajarlos, enjuagarlos aquí. Estos dos millones que he dicho que tienen el remanente mal. Pero, para poder obrar ahí, necesita el permiso ahora del Gobierno de Aragón. ¿De quién es titularidad de esa nave? ¿Son estas o no estas? Si son estas, vamos a actuar. ¿Cómo actuamos? ¿De dónde sacamos el dinero? Si son primero. Y segundo, hasta que tú no actúes en la deuda de las naves, no va a venir ninguna resistencia, ¿eh? Y han anunciado varias, ¿eh? Para estas. Ahora.